Continuamos con más información de carácter nacional y económico, y es que con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los países miembros del sistema integrado de Centroamérica y España, firmaron una declaración conjunta. El presidente Salvador Sánchez Serén, acompañado del canciller Hugo Martínez, participaron en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del SICA, a la cual había sido invitado el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, con quien el gobernante salvadoreño estuvo reunido en uno de los salones del Palacio Presidencial. El decidido acompañamiento y apoyo que nos brinda España en este caminar es determinante para el desarrollo de nuestros objetivos comunes. Precisamente una de las áreas de la relación que avanza con pasos sólidos en la económica, esto gracias a la entrada en vigor del pilar comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que nos ha permitido promover y potenciar los beneficios en este ámbito. Un encuentro de máximo nivel ejecutivo entre los países que integran la Secretaría de Integración Centroamericana y España, un país comprometido con la cooperación a la región. Con el fin de facilitar esta movilización de mercancías y estar a la altura de las exigencias del mercado europeo, El Salvador nombrará próximamente un comisionado presidencial para los pasos fronterizos, que estará a cargo de dirigir los trabajos que nos conduzcan a la Unión Aduanera del Istmo. Con el encuentro se fortalecieron los vínculos políticos, económicos, comerciales y sociales. Los países de las regiones nos encontramos desarrollando esfuerzos significativos para generar condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Me refiero a la eliminación de los problemas comunes como la inseguridad, la pobreza, los flagelos del cambio climático, entre otros. Este encuentro surge una semana después que el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reuniera con los presidentes de los países que impulsan la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.